Dígale solitas de mar y tsunami de abrazo amigos. Un perrito abandonado. Hola, Yeri. Y la Katana sentadita como niña buena. Quien la ve desde ahí parece un perrito abandonado. ¡Uy, una huérfana! Hola, Katana. Ahí viene mi pa. Así. Sí. Jajaja. ¿Y qué? ¡Bicho! ¡Pequeño alienígena! ¡Bichito mío! ¡Ajá! ¿Qué está haciendo, eh? ¡Muchacho! ¡Brrrrrum! ¡Brum! ¡Una sonrisita para los amigos de YouTube! ¿Y qué? ¡Una sonrisita para los amigos de YouTube! ¿Y qué? ¡Una sonrisita para los amigos! ¡Hola, amigos! Dígale solitas de mar Y tsunami de abrazo Amigos Ay que bonito Ya Ya ¿Qué estás haciendo? No, caca Que se cae, Joy Te piso en la parte, te piso en la parte Te piso en la parte Vámonos Vámonos, vámonos Chao Chao, Iker Diga bye 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 Llega bye bye Está con Ven, Iker Cuidado, Iker Iker, ven Cuidado, ven Cuidado, ven Cuidado, ven Claro, Dios Cuidado, ven ¿Qué? Su ні ¿Qué? él va como el cangrejito de lado, de lado para allá, para allá déjalo, déjalo solito de lado, de lado déjalo, 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 déjalo déjalo, 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 déjalo Salud Salud Salud